Fuego que quema mi corazón Ese fuego que libera, que sana Fuego que quema mi corazón Fuego que quema mi corazón Ese fuego que resucita Fuego que quema mi corazón Fuego que quema mi corazón Fuego que quema mi corazón Yo te invito, si puedes, ponte de rodillas En tu casa, donde te encuentres también, si puedes Hagamos un acto de fe No sé cuál será tu necesidad Pero Dios lo conoce todo Ofrece, ofrece No cargues tanto Aprende a ofrecer a Dios A entregar, suelta Por eso es que nos cargamos Por eso es que perdemos, perdemos fuerza Por eso nos volvemos depresivos, ansiosos No cargues tanto Ofrece lo que hay en tu corazón Dile al Señor te entrego lo que hay en mi vida Te entrego todo lo que soy Señor Mis preocupaciones te las entrego Te entrego mi familia Esa crisis matrimonial te la entrego Esas crisis en la empresa En mi economía te la entrego Señor Te entrego aquella hija Que me saca lágrimas Aquel hijo que me saca lágrimas Aquel hermano que me saca lágrimas Señor te lo entrego Aquella persona que me hace daño Te la entrego Señor Te entrego todo lo que hay en mi corazón Te lo ofrezco Esta enfermedad Esta situación Te la entrego Está en tus manos Y yo sé Señor Que en tus divinas manos Voy a ver La bendición Voy a ver La solución A mi problema Señor yo lo creo Señor regálame tu bendición En este día En esta semana Yo confío en ti Yo espero en ti Señor Levanta tus manos Y lucha Recuerda El poder del cristiano Está en la oración Volvamos a cantar Dile el poder del cristiano Está en la oración Recuerda Si dejas de orar Pierdes Pierdes La gracia de Dios Pierde las bendiciones Pierdes la fuerza Que solamente Dios Nos puede regalar No dejes de orar Afianzate en Dios Créele a Dios Como aquel hombre El evangelio Creyó Y su hijo Se levantó Se liberó Por el poder de Dios Recibe la bendición Y canta El poder del cristiano Está en la oración Está en la oración